Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y queremos de igual forma dar la más cordial bienvenida. Nos acompaña hoy el candidato presidente, el doctor Juan Manuel Santos, a quien le decimos gracias, presidente, por estar en Cable de Noticias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y me acompaña Ana María Serrano, a quien también le quiero saludar a esta hora. Gracias, Ana María. Y vamos a iniciar esta conversación con usted, señor presidente, si le parece. Y vamos a comenzar por un tema que ha sido el más reciente y tiene que ver desde luego el tema paz y el tema de Ejército de Liberación Nacional. Presidente, hay mucha inquietud frente a cómo se van a desarrollar esos diálogos y en materia de equilibrio frente a lo que se ha avanzado con las FARC, ¿cómo va a ser el desarrollo de esas conversaciones? Pues mire, con las FARC lo que hicimos fue una hoja de ruta. La primera parte, lo que llamamos la fase exploratoria, que en cualquier proceso de paz, la agenda es tal vez lo más importante, definir los puntos sobre los cuales hay que tener acuerdo para ponerle fin al conflicto. Eso fue lo que hicimos con las FARC, los cinco puntos que el país conoce, el punto del desarrollo rural, sobre lo cual ya tenemos acuerdos, el punto sobre participación política, sobre lo cual ya tenemos acuerdos, el punto del narcotráfico, que yo incluí expresamente, porque si no resolvemos el problema del narcotráfico, vamos a dejar un problema muy grave para la violencia de este país, sobre lo cual ya tenemos acuerdos, y los dos puntos que faltan, que son el punto de la justicia transicional de las víctimas, que están muy relacionados, y el punto ya del desarme, de la desmovilización, de la reintegración. La misma hoja de ruta la estamos siguiendo con el ELN. Estamos en la fase exploratoria, es decir, estamos definiendo aquellos puntos sobre los cuales vamos a ponernos de acuerdo para ponerle fin al conflicto. Y eso fue lo que se anunció. Ya llevamos varias reuniones, es una fase confidencial, pero resolvimos hacerlo público para que el pueblo colombiano entendiera en su totalidad en qué vamos en esto de la paz. Porque lo que ha sucedido recientemente con las FARC, en el sentido de que por primera vez reconocen la existencia de víctimas, porque hasta ese momento no habían reconocido, eso era uno de los escollos que nos había impedido comenzar de lleno en el punto número 4. Y por eso es tan importante que simultáneamente, o casi simultáneamente, se haya conocido lo de las FARC y víctimas, y lo del ELN en fase exploratoria. Ahora, presidente, yo sí tengo dos inquietudes. Se dice y se hace el anuncio de estas conversaciones con el ELN a pocos días de concluir, de finalizar la campaña electoral, y da un tinte un tanto electoral, un tinte politiquero. ¿No se pierde la esencia de estos diálogos? Todo lo contrario. Nosotros estamos cambiando esa cultura del miedo que hemos mantenido durante tanto tiempo. Es que los colombianos nos acostumbramos a vivir en guerra, en miedo, y hemos avanzado mucho más de lo que se ha avanzado en 46 años para lograr la paz. Y el pueblo colombiano tiene que entender la dimensión de lo que estamos haciendo y lo que está en juego en las próximas elecciones. Entonces, nosotros tomamos esa decisión por dos razones. Primero, porque la fase de las FARC entró en una fase, digamos, final. El ELN tiene que, en una u otra forma, coincidir con esa fase final. Entonces, no queríamos que se supiera que estábamos hablando con el ELN por otra vía diferente a un comunicado conjunto. Y segundo, porque en una, y eso lo discutimos mucho, en una actitud de transparencia con el pueblo colombiano, dijimos, tenemos que contarle en qué vamos en los dos frentes. Porque después nos dirían, ¿por qué no nos dijo eso antes de las elecciones? Ahora, presidente, usted ha dicho que no se iban a repetir los errores del pasado con las negociaciones con las FARC. Pero siempre cuando hay este tipo de negociaciones hay ciertos errores. ¿Como cuáles? Yo le pregunto, ¿cuáles son los errores que usted no repetiría? O quizás inconvenientes que usted ha tenido en este proceso de conversaciones en La Habana, con las FARC, que no quisiera repetirlos con el ELN. Pues, la verdad que hemos avanzado en una forma bastante eficaz, porque siempre quisimos que este proceso fuera eficaz, digno, realista. Quizás no fue muy extenso, no ha sido muy extenso. No, no ha sido muy extenso porque una guerra de 50 años no se resuelve en 50 semanas, lo hemos dicho muchas veces, vaya a haber otros procesos, han durado 8, 9 años, todo lo contrario, ya llevamos el 66% en 18 meses, me parece que hemos avanzado suficiente, bastante, y nos faltan dos puntos que además subdividimos. O sea, los dos puntos se aceptó que comenzaran a ser discutidos simultáneamente, precisamente para acelerar el proceso y ponerle fin a esta guerra de una vez por todas lo más pronto posible. Presidente, ¿en qué punto va a arrancar el ELN? Usted me va a decir seguramente que no hay agenda todavía, pero ¿en qué punto va a arrancar? Porque entenderíamos que el ELN no se va a querer sentir menos que la FARC, se va a querer aprovechar un poco también de lo que se ha ganado con la FARC. ¿En qué punto arrancaría? Aprovechando pronto dos primeros puntos, los tres primeros puntos, ¿hay por ese punto arranque? Le digo de una vez para que quedamos claros, esta fase es una fase confidencial. Acordamos con el ELN, decirle al país que estábamos en la fase. No vamos a discutir en público nada del contenido de lo que estamos haciendo, porque precisamente parte del éxito del proceso tiene que ser que cuando acordemos la agenda, los puntos, la haremos pública. Pero antes no, y sería muy contraproducente que ella comenzara a negociar con usted. Pero sí quedaría claro, presidente, que lo que se ha avanzado con las FARC va a ser muy útil para el tema del ELN. Por supuesto, por supuesto. Ahora, presidente, uno de los países que está involucrado en esto es Ecuador. Obviamente yo me siento ya colombiana, amo este país, pero no puedo hacer ajena preguntarle cuál es su opinión sobre el presidente Correa. Y también le pregunto a usted como periodista, ¿qué opina de la libertad de expresión en Ecuador? Yo le respondo sobre el presidente Correa. Me parece que es una persona que nos está ayudando muchísimo. Le tengo un gran aprecio al presidente Correa. Ha hecho con el Ecuador algo muy importante. Los ecuatorianos hoy están bastante, bastante mejor de lo que estaban hace algún tiempo. Y esa capacidad de ejecución del presidente Correa es una capacidad de ejecución bastante admirable. Pero no me contesta como periodista. ¿Usted como periodista? ¿Usted cree que yo voy a contestarle a usted que me ponga a criticar al presidente Correa o al presidente... Yo soy presidente de la República, aparte de ser candidato. Si usted me quiere encerrar en eso, no me voy a dejar. No, jamás le encerraré. Presidente, quiero llevarlo por el tema de las víctimas. Y quiero preguntarle su apreciación a propósito del tema de la condena al general Uzcategui. Porque eso de alguna forma toca a las fuerzas militares y va a tocar cuando se hable también del proceso de reinserción. Hay algunos elementos que generan alguna inquietud. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha hecho la ley con el general Uzcategui? Pues miren, toda condena a cualquier miembro de nuestras fuerzas militares me duele enormemente. Yo tengo un aprecio enorme, una admiración enorme. Yo fui militar. Porté el uniforme militar. Sé lo que los militares han hecho por este país. Sé el sacrificio que hacen todos los días. Son los que exponen, arriesgan sus vidas. Y por eso cualquier insuceso con cualquier miembro de las fuerzas militares me duele enormemente. Y cuando es un general, pues más. Con más fuerza. ¿Considera que ahí la justicia actuó bien? Nuevamente, yo soy presidente de la República. Usted no pretenderá que yo diga una opinión. Yo tengo que respetar, porque así juré cuando me posicioné a cumplir con la Constitución. Tengo que respetar las decisiones de los jueces de la justicia. De eso se trata nuestra democracia. Esa es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La cultura del atajo, del todo vale a la cultura que yo creo que es lo que conviene a este país. La cultura de juego limpio, de las reglas de juego, del respeto a las instituciones, a la separación de poderes. Allá hay una diferencia bastante marcada. Y yo he estado siempre, desde el primer día de mi gobierno, en la posición del respeto por el juego limpio, por la independencia de los poderes. Por eso restablecí las relaciones con la justicia que estaban rotas. Como restablecí las relaciones con Venezuela que estaban rotas. Como restablecí las relaciones con Ecuador que estaban rotas. Porque es mejor tener unas relaciones, así pueda uno discrepar. Pero tener buenas relaciones siempre es mejor que no tener diálogo. Y a propósito de Venezuela, Ana María, allá el diálogo prácticamente se ha roto en el tema de Venezuela. La canciller ha hecho un gran trabajo allá también de participación y de colaboración. En este segundo periodo, ¿la canciller continuaría o la que ejerciera ese cargo de cancillería continuará ejerciendo esa tarea de acercamiento allá interno de colaboración en Venezuela? La canciller está haciendo una labor muy importante y estamos jugando un papel, espero que proactivo y que contribuya a que ese diálogo se mantenga y que ojalá ese diálogo dé resultados. Eso es lo que todos queremos, por eso estamos participando. Presidente, usted está realmente en una posición un tanto incómoda en ciertas ocasiones, porque el candidato puede ofrecer muchas cosas, en campaña se ofrece todo. Y usted es un poco el defender su administración, lo que se ha hecho en esos cuatro años y lo que quiere continuar haciendo. Y se ve limitado a hablar en ciertos temas. ¿Usted está satisfecho con el trabajo que ha hecho su equipo de trabajo, su gabinete ministerial? ¿Volvería a nombrarlos a todos, quizás ejercer un poco más presión en ciertos temas? Yo estoy muy satisfecho con los resultados que hemos obtenido, que el pueblo colombiano ya ha comenzado a verlos en concreto. Y realmente usted analiza sector por sector y los resultados han sido muy positivos. Soy el primero también en reconocer que falta muchísimo por hacer. Nosotros estamos haciendo un verdadero cambio en este país, un cambio de cultura, la cultura del miedo a la cultura de la esperanza, un cambio de modelo económico en el sentido de darle mucha más importancia al aspecto social. Las inequidades en este país, nosotros recibimos ese país como el país más desigual de toda América Latina después de Haití. Es una vergüenza. Por primera vez comenzamos a cerrar las brechas, a reducir en forma importante la pobreza, pero todavía hay 30% de pobres. Entonces, yo estoy muy satisfecho. La razón por la cual yo me estoy presentando a la reelección, la principal razón y realmente la razón de fondo, es porque no puedo dejar el proceso de paz a la deriva, porque tenemos la paz más cerca que nunca. Y eso va a ser el verdadero cambio en este país. El verdadero cambio para este país es poder vivir por fin, después de 50 años en paz. Usted hace un par de días pidió disculpas a los campesinos. Sí. ¿Hay alguien más a quien tiene que pedir disculpas que le falló, que usted siente que quizás pudo haber hecho algo más que le faltó en esos cuatro años? Por supuesto que me hubiera gustado haber podido entregar más de 100 mil casas a más familias pobres que necesitan casas. Por supuesto que me hubiera gustado sacar de la pobreza a más de los 2 millones y medio de colombianos que sacamos de la pobreza. Me hubiera encantado, estaría muy emocionado de haber podido sacar más del millón 300 mil colombianos que sacamos de la miseria, de la pobreza extrema. Me hubiera gustado muchísimo darle más agua potable a más de 3 millones 700 mil colombianos que recibieron agua potable por primera vez. Por supuesto que todo eso me frustra porque me hubiera gustado hacer mucho más, pero lo que hicimos frente a lo que recibimos es muchísimo. Presidente, hoy incapacitaron a su contrincante el doctor Oscar Iván Zuluaga y es momento de preguntarle a usted, ¿qué lo acerca y qué lo distancia Oscar Iván Zuluaga hoy? Pues mire, primero que todo hago votos porque recupere pronto su salud, espero que esté en buena forma y me distancian muchísimas cosas. Él se quedó en el pasado. Yo pensé que él podía evolucionar, podía entender el cambio que estamos haciendo en este país. Inclusive le ofrecí un ministerio porque pensé que él entendía la magnitud del desafío y del reto que tenemos de cambiar a este país para volver un país más justo, para volver un país en paz. Pero no, él decidió quedarse anclado al pasado con el univismo y ahí hay unas diferencias de fondo, de fondo, porque ellos quieren seguir en la guerra. Ellos creen que la guerra es materia prima fértil para manipular políticamente a la población colombiana, porque eso ha sido una posición de la extrema derecha a través de la historia, porque produce miedo y el miedo es manipulable, fácilmente manipulable. Él tiene una concepción del manejo de la economía diferente a la que tengo yo. Él le da prebendas a las grandes multinacionales, creyendo que así la economía va a crecer más. Yo le quité esas prebendas, 10 billones de pesos, y las invertí en los más pobres, las invertí en los que más los necesitan. Y eso no nos impidió aumentar como nunca antes la inversión extranjera. ¿En qué ministerio le gustaría verlo? ¿O qué ministerio le ofreció? Yo le dije que si quería entrar al gabinete ya hace mucho tiempo, pero él dijo que no. Bueno, pero una lástima que él se ha quedado atrás, que se ha quedado anclado al pasado. Pero hay algo que lo acerque, debe haber alguna cosa que lo acerque a él. ¿Hay algo? Pues en este momento me ha sorprendido la agresividad de él. Me ha sorprendido que era una persona como ecuánime y de pronto se volvió una persona agresiva. Me ha sorprendido muchísimo que se haya prestado para contratar un delincuente hacker para sabotear el proceso de paz. Eso me parece inconcebible. Yo sí quedo cada vez más sorprendido de que él se haya prestado a eso, esa conversación que tuvo con ese delincuente que todos lo vimos en el video. Yo quedé no sorprendido, estupefacto, porque nunca pensé que Óscar Iván Zuluaga fuera capaz de llegar a esos extremos con tal de luchar o llegar al poder. Ese proceso de haber dejado en libertad al hacker, haberlo recapturado, esa tarea de la fiscalía, ¿cómo lo está viendo usted, presidente? Es un problema de la fiscalía con el hacker. Allá la campaña de Óscar Iván Zuluaga ha querido insinuar que nosotros tenemos algo que ver con eso. Nada, nada hemos tenido que ver con lo que está sucediendo. Allá fue la fiscalía a investigar o a allanar un delincuente que estaba comerciando, estaba vendiendo y comprando información de la seguridad nacional. Y se encontró con semejante sorpresa, que este hacker estaba chuzando a los negociadores de paz, saboteando el proceso de paz y chuzando mi campaña para hacerme propaganda negra. Yo quedé muy, muy sorprendido y muy decepcionado de lo que ahí se descubrió. Pero eso es un problema entre la justicia, la fiscalía y Óscar Iván Zuluaga y su campaña. Que Óscar Iván Zuluaga diga la verdad finalmente porque no la ha dicho y se lo diga a la justicia. Presidente, con los temas que usted abordó tengo dos inquietudes. La una es, me quedo preocupada en el sentido de las cifras que reflejan las últimas encuestas, gane usted o gane el otro candidato, pues la división en el país va a ser casi un 50-50, por así decirlo. ¿No se vería un país fragmentado? ¿Usted replantearía el volver a invitar a Óscar Iván Zuluaga a un ministerio y ahí sí formar un gobierno de unidad nacional? Si él rectifica su forma de pensar y me apoya en el proceso de paz, me encantaría. Y no se preocupe, yo, mire lo que le voy a decir. Le voy a ganar a Óscar Iván Zuluaga por lo menos por 8 a 10 puntos. Presidente, y si la invitación es del candidato contrario a usted, a formar parte del gabinete, estar en la cancillería, quizás... O en la unidad nacional, si ganaré él. Es que yo ya fui presidente de la república, entonces... No participaría. Entonces, y no voy a molestar. Cuando salga la presidencia dentro de cuatro años, no voy a molestar a mi sucesor. ¿Qué va a hacer? De darse la opción que usted no gane, ¿qué va a hacer, presidente, el día 16? El día 8 de abril, dentro de cuatro años, yo quiero ser profesor. ¿Profesor de qué? Profesor de un colegio o profesor de universidad. Pero me gustaría ser profesor toda la vida, he querido ser profesor. Fui profesor durante un tiempo y me fue muy bien. Me quedó gustando. Y toda esta experiencia que he venido acumulando, toda esta información, uno tiene que compartirla con los estudiantes. Entonces, me gustaría ser profesor. Presidente, tenemos una inquietud de un televidente, un ciudadano, el común, que quiere formular una pregunta. La hemos tenido antes de iniciar este diálogo. Vamos a escuchar lo que este ciudadano quiere preguntarle en este momento. Doctor Santos, queremos saber, como colombianos, ¿cuándo nos va a recuperar el mar que nos quitó la Corte Internacional de Justicia? Tema Nicaragua, presidente. Tema Nicaragua, ahí sí, como dice, más claro no canta un gallo. Desde el primer día, cuando conocimos el fallo, en noviembre del 2012, luego en septiembre del 2013, lo ratificamos y demandamos el Pacto de Bogotá. He venido diciendo con toda claridad, ese fallo no se puede aplicar. No voy a cambiar los límites, sino de acuerdo a lo que ordena mi constitución, la constitución colombiana que juré cumplir. Y esa constitución dice clarísimamente que no se pueden cambiar los límites, sino a través de un tratado internacional. O sea que la pregunta de este ciudadano parte de una premisa falsa, porque las fronteras, de acuerdo a nuestras constituciones, siguen exactamente iguales. Ese tratado, presidente, ¿cuáles son los términos o los parámetros en los que se maneja un tratado de esas dimensiones? Un tratado, uno tiene que sentarse a pensar si inicia una negociación y cuándo la inicie, a ver en qué términos. Pero usted ya está experto en ese tema de negociaciones y de conversaciones. Sí, pero usted cree que le va a contar a usted cómo vamos a iniciar o si vamos a iniciar, ¿no? Una chivita, ¿no? Hay otro ciudadano, presidente, porque queremos, tendremos también algunas preguntas de otros colegas también, de portales también, que quieren formular algunas inquietudes. Pero tenemos otro ciudadano que tiene otra inquietud, porque lo vaya a llevar al campo económico, presidente. Miramos a este otro ciudadano, ¿qué le quiere preguntar a esta hora? Presidente Santos, ¿cuáles van a ser las formas que usted va a utilizar para disminuir considerablemente el desempleo en este país? Buena pregunta, porque me da pie para contarles que tenemos en este momento la economía más sólida que hemos tenido en nuestra historia. Los indicadores, por donde uno los vea, son los mejores, en crecimiento económico, en inflación, en equilibrio de finanzas públicas, en el monto de las reservas internacionales, en el porcentaje de la inversión frente al tamaño de la economía, en el monto de las exportaciones, en todos los indicadores tenemos la economía más sólida. Esa economía nos ha generado unos recursos muy importantes y hemos logrado aumentar el gasto, el ingreso en más de un 45%. Esos recursos son los que nos han permitido invertir en lo social y en poner en marcha políticas para generar más empleo. Por eso es que hemos logrado generar dos millones y medio de empleos y empleos formales, porque los empleos formales están creciendo al 8% y los informales están decreciendo. Y nos ha permitido bajar la tasa de desempleo 45 meses seguidos. Eso no lo puede mostrar ningún otro país en el mundo y eso lo exalta desde el Fondo Monetario hasta los analistas. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo sé que todavía hay mucha gente que está buscando empleo y no lo encuentran. Las familias todas tienen o un hermano, o un hijo, o un padre que está desempleado. Pues vamos a continuar con la política de incentivar el empleo a través de leyes como por ejemplo la ley del primer empleo que nos permitió estimular el empleo y generar 900 mil puestos de trabajo para los jóvenes. Ahora estamos con una ley de último empleo. Mucha gente que después de los 50 años pierde el empleo por cualquier motivo y no lo contratan porque es que está demasiado viejo. Eso es una injusticia. Vamos a pasar una ley para estimular aquellos sectores de la población que todavía tienen el promedio de desempleo por encima del promedio nacional. Las mujeres todavía tienen un desempleo mayor, bastante más alto que los hombres. Entonces, aunque hemos bajado muchísimo el desempleo en mujeres y en jóvenes, tenemos que hacer más esfuerzos. Planes focalizados de generación de empleo en las regiones donde hay empleos más altos. Presidente, y en desempleo, hablando de desempleo, ¿van a recuperar las horas extras? ¿Usted está planteando algo sobre las horas extras en ese sentido? Lo que yo creo es que dentro de la política de ser un país más justo, hemos puesto en marcha políticas para que los ingresos de los estratos más bajos suban mucho más rápido que los ingresos de los estratos más altos. Y hemos logrado eso. Hoy tenemos más o menos una relación de tres o cuatro a uno. En los estratos más bajos, su ingreso está subiendo más rápido que los estratos más altos. Eso es hacer una economía más justa. Y dentro de ese parámetro, pagarle mejor a la clase trabajadora, pues encaja perfectamente dentro de ese propósito. De ir reduciendo las desigualdades y haciendo de este país un país más justo. ¿Qué tan sólidos somos, Presidente, en materia económica? Porque hoy se han conocido algunas cifras en el sentido de que la economía mundial no va a crecer tanto como se esperaba. ¿Vamos a soportar esa situación con nuestra economía sólida, a pesar de esa situación mundial de pronto? El Banco Mundial, ayer mismo, publicó su informe. ¿Sí? ¿Y qué dice su informe? Lo mismo que había dicho el Fondo Monetario hace dos o tres semanas. América Latina se está desacelerando. Todos los países, casi que sin excepción, hay algunos que mantienen el mismo crecimiento del año pasado, pero la inmensa mayoría decrece. El único país que señala el Banco Mundial que va a crecer más que el año pasado es Colombia. Lo mismo ha dicho el Fondo Monetario, lo mismo dicen todos los analistas. ¿Por qué? Porque hemos puesto en marcha las políticas adecuadas de estimular la demanda interna que, en cierta forma, contrarreste la baja en la demanda externa. Y por eso podemos decir hoy que vamos a crecer, yo creo que este año, 4.7% del crecimiento más alto de toda América Latina. Y nosotros ahora hacemos parte de un grupo de países que son los países con las mejores prácticas sociales y económicas del mundo, que se llama la OCDE. Pues ahí también seremos el país número uno de todos los países. Y ahí están los países europeos, los países asiáticos, las grandes economías. Seremos el número uno. O sea, estamos siendo cabeza de serie, no solamente en el Mundial, sino también... Ya vamos a hablar de Mundial porque en algunos segundos les tengo unas preguntas desde Brasil. Antes de que nos vayamos un poco de los números, presidente, los gastos en defensa que tiene el país están alrededor de los 22 billones de pesos. Estamos hablando de hoy casi un 13% del PIB. Cuando, si firmamos esa paz, ¿cuál van a ser los costos en defensa? Pensando en que tenemos que tener unas fuerzas armadas de aseguramiento, de consolidación. Es decir, la reducción no va a ser significativa. Vamos a mantener esos costos. Vamos a mantener unas fuerzas armadas fuertes. Yo he sido el responsable, y perdónenme que hable en primera persona, pero así es, de haber fortalecido las fuerzas en todos los frentes para tener hoy las mejores fuerzas armadas de nuestra historia. La marina nunca ha estado mejor, la fuerza aérea nunca ha estado mejor, en equipos y en capacitación, en capital humano. El ejército nunca ha estado mejor, la policía nunca ha estado mejor. Vamos a necesitar unas fuerzas armadas muy fuertes para garantizar que esa paz que vamos a negociar se mantenga y se sostenga. La policía la tenemos que fortalecer aún más. Y el ejército va a sufrir una metamorfosis, es decir, va a irse cambiando hacia un ejército normal, porque nuestro ejército hoy es un ejército experto en guerra de guerrillas, en lo que llaman guerra asimétrica. Eso con la paz no va a ser necesario y lo vamos a volver un ejército convencional, pero de ninguna manera lo vamos a debilitar, como están diciendo los enemigos del proceso que vamos a desaparecer el ejército. ¿Ni el Ministerio de Seguridad? No, el Ministerio de Seguridad sí está, eso sí, pero no como están diciendo algunos, en forma malévola. Y uno se pone la risa porque es ridículo y es absurdo, pero mucha gente lo ha creído por la seriedad de la gente que dice eso, que han dicho que el Ministerio de Seguridad fue una imposición de las FARC en La Habana, nada tiene que ver eso porque ese punto ni siquiera está siendo discutido. Y algo peor, dicen que ya negociamos que para ese ministerio va un guerrillero, como diciéndole a la policía, que va a quedar a orden de las FARC. Ese es el tipo de ataques que le hacen a este proceso de paz. Pero yo sí creo que es importante por el tema y por lo complejo que es, que la gente pueda llegar a entender, existe la posibilidad de un cambio constitucional para que las fuerzas militares, le pregunto, para que las fuerzas militares puedan asumir este rol en esta guerra asimétrica a la que usted hacía referencia. No entiendo la pregunta. Se puede dar, se puede llegar a plantear que las fuerzas militares puedan combatir a los grupos armados que no se van a desmovilizar. Pero, ¿usted parte de la premisa que no las puede combatir? Claro que las puede combatir. ¿Qué quiere que estamos haciendo? ¿Hemos hecho los últimos 20 o 30 años? Pero la policía sería la encargada de combatir a los grupos delincuenciales, a los grupos armados que quedan... ¿Usted qué cree que hemos hecho los últimos 20 o 30 años? ¿Usted qué cree que hemos hecho...? Yo le digo lo que yo pienso, presidente, si me equivoco. Los militares en este momento han sido los encargados de combatir a los grupos guerrilleros, como la Constitución los ampara, la policía a las bandas delincuenciales. Pero es que esa división no es tan clara. La policía también ha combatido los grupos guerrilleros y el ejército también ha combatido a las BACRIM. Cuando se necesita utilizar el ejército para combatir a las BACRIM, porque muchas veces son rezagos de los paramilitares armados con fusiles, entonces ahí tiene que entrar el ejército. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. ¿O cómo cree que en mi gobierno se dio de baja Alfonso Cano al Mono Jojoy a 50 cabecillas más? Esas fueron las fuerzas armadas, ejército y policía. Y nosotros vamos a mantener unas fuerzas armadas fuertes porque las necesitamos para el post-conflicto. Lo que va a suceder es que pueden modificar su papel, su forma de operar, pero eso bajo ninguna circunstancia quiere decir que las vamos a debilitar, como están diciendo algunos malévolamente. ¿Habrá también modificación de pronto en esta segunda etapa, presidente, a entidades como la Fiscalía o como organismos de control como Procuraduría y Contraloría? ¿Se ha pensado de pronto quitarle, por ejemplo, fuerza a la Procuraduría, quitarle poder? Pues mira, la Fiscalía... Yo recibí unas facultades extraordinarias del Congreso de la República. Hicimos una reingeniería total de esa Fiscalía. Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos dos años. Y hace unas semanas comenzó la Fiscalía a poner en marcha esa gran reforma. Y usted va a ver que la eficacia de la Fiscalía se va a multiplicar, que era uno de los eslabones más débiles de la cadena en la lucha contra la delincuencia. Porque ahora la Fiscalía va a tener mucho más capacidades y va a tener un enfoque mucho más eficaz en el sentido de, por ejemplo, los grupos de crimen organizado no se reduce solamente a ir detrás de cada miembro del grupo, sino a ir detrás de la organización como tal. Así los países que han sido exitosos en la lucha contra el crimen organizado han logrado grandes resultados. ¿Y qué Procuraduría y Contraloría modificaría algo? Pues yo soy partidario de quitarle a la Procuraduría la facultad de matar políticamente a una persona elegida popularmente, porque eso debe hacerse de acuerdo además a los tratados que nosotros hemos firmado, debe ser un juez de la República. Nuestro portal, amigo, con el que nos hemos asociado en varias ocasiones, quien y qué. También tiene una pregunta para usted, Ignacio Grefisen, tiene una pregunta hasta ahora para usted, presidente. Señor candidato, por favor cuéntenos muy específicamente qué va a poner a hacer a su vicepresidente. Pues mi vicepresidente ha demostrado ser un gran ejecutor. Una de las definiciones del arte de gobernar es el arte de ejecutar. Todos los lunes yo hago una reunión con mi gente para ver cómo va la ejecución del gobierno, porque si uno no ejecuta no produce resultados. Y yo creo que el vicepresidente va a hacer una gran labor en la ejecución de la política de vivienda y en la ejecución de la política de infraestructura, porque estamos comenzando a cosechar lo que hemos venido sembrando estos cuatro años en materia de infraestructura, porque van a ser inversiones superiores a los 50 billones de pesos. Eso el país nunca lo había visto. Entonces, ¿cómo ejecutar bien eso? Ahí va a estar el vicepresidente. Bueno, rapidita, antes de que usted se me lo lleve, que ya sé cuál viene. Sí. Presidente, el apoyo de los candidatos de izquierda que usted ha recibido, ¿abre la puerta para ver a uno de ellos integrando el gabinete? Por ejemplo, Clara López como ministra. Ellos han sido muy claros en el sentido de decir, nosotros estamos apoyando esta candidatura, pero no quiere decir que vamos a entrar al gobierno, y no quiere decir que vamos a dejar de hacer oposición. Y yo les he dicho, bienvenida, la oposición es necesaria en cualquier democracia. Necesito que haya oposición. Una democracia sin oposición no tiene, yo digo que es como una especie de ducha de agua fría todos los días para el gobierno, de tener polo a tierra. Es como la crítica de la prensa, como las preguntas que me hacen a María. Es una cosa que a uno le conviene, a los gobernantes nos conviene que nos pongan contra la pared, que nos hagan oposición. Por eso me parece un acto de madurez política, de una gran madurez, que sectores que han estado en la oposición digan, lo que está en juego es demasiado en este domingo, y por eso vamos a unirnos, porque queremos toda la paz, y lo que está sucediendo es algo extraordinario. Lo que en estos últimos dos días acabo de venir de reuniones con todos los maestros apoyándome, todos los jóvenes apoyándome, todos los artistas que nunca se habían manifestado apoyándome, todos los campesinos apoyándome, todas las líderes de mujeres apoyándome. Este llamado de la unidad del país en torno a la paz está teniendo una respuesta monumental, y por eso le digo yo, vamos a ganar por lo menos entre 8 y 10 puntos. Presidente, vamos a hablar de fútbol, porque nos quedan algunos minutos, y hay unos temas muy sencillos para que lo conversemos. Nuestro compañero Darío Ángel, que está en Brasil, nos ha enviado estas dos preguntas para que usted se las conteste a los colombianos. Darío, buenas noches, y cuáles son las preguntas para el presidente Juan Manuel Santos. Hola, señor presidente, le saludo aquí desde Sao Pablo, Brasil, el comentarista de Colombia, Darío Ángel Rodríguez. Usted es muy futbolero, lo conocemos, hincha de Santa Fe, apoyó mucho este proyecto. Gracias a una decisión que salió ahí del Palacio de Nariño, tenemos un técnico como Peckerman, que vino a unir un poco las diferencias. Y bueno, ya estamos en la Copa del Mundo. ¿Qué sensación tiene? ¿Cuál es, digamos, su pronóstico, no solamente para este partido contra Grecia, sino de la participación colombiana? ¿Cree que, por ejemplo, vamos a superarlo de Italia 90, donde llegamos hasta octavo de final? Pálpito presidencial, doctor Juan Manuel Santos, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, el gusto es mío. ¿Cuál es su pálpito? El país entero está pendiente, y qué maravilla, el país entero unido, apoyando a nuestra selección. Bueno, mi pronóstico para el sábado, 2-0. 2-0. Y es más, el primer gol lo mete cuadrado. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que pasamos, por ahora, a la segunda ronda, yo creo que vamos a pasar sin mayor problema. Aparte de Colombia, ¿qué otro equipo le gusta? ¿Por cuál va? Pues hay equipos muy buenos. ¿Alguna es el Perza también? Hay equipos muy buenos. Nosotros estamos dentro de las cinco primeras selecciones. Sí, no, por supuesto. Pero aparte, uno siempre como que le juega a dos ahí en el Mundial. Pues a mí me gusta... Lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en Inglaterra. Inglaterra. Entonces me gusta Inglaterra. Costa Rica. Me gusta el equipo, bueno, el equipo regional. El dueño de casa, Brasil. Pues es que Brasil se ha ganado el campeonato tal vez la mayor cantidad de veces. Es un equipazo, por supuesto, que me gustaría que se quedara en América Latina. Ajá. Sí. Tú tienes una puntada final porque se nos ha ido el tiempo. Sí, presidente. Es una agradable conversación. Cuando uno era chiquito le decían que no se rayó la mano. Ahora le veo absolutamente rayado. Es que la paz es un motivo suficiente para rayar la mano y rayar el corazón y rayar todo porque es lo que nos va a cambiar la vida. ¿De quién le prendió eso, presidente? ¿Ah? ¿De quién fue la iniciativa de escribirle la mano? Unos jóvenes. Ajá. Que dijeron, denle la mano a la paz. Entonces uno dice, aquí está la mano para la paz. Y eso es lo que queremos que el próximo 15 de junio la gente entienda. Estamos escogiendo entre la paz y la guerra. Y yo voy a votar por la paz. Presidente, ha sido un gran placer tenerle aquí en Cable Noticias, en esta conversación informal y desde luego conocer todos los alcances de su programa y un poco también esa tarea que no ha sido fácil. Entendemos que también el cansancio agoto por estas épocas que no ha sido fácil. Bueno, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad y les deseo que después de las elecciones vemos a ver cómo son los resultados y usted me reclama o yo le reclamo. Yo voy a estar ahí acompañándole en la sede. Así que ahí nos veremos ese día. Presidente, muchas gracias. Presidente, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. No se muevan porque en segundos tenemos más información. Gracias. 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 Gracias.